En este proceso electoral, no hemos encontrado muchos obstáculos que debemos de sortear. Ilegalmente nos hemos encontrado con una campaña de desprestigio terrible. La primera acción cautelar presentada por el señor Ángel Rafael Morales tenía como antecedente la sentencia de acceso a la información pública número 208 de 2018. Son 15 acciones de protección presentadas por este grupo. Por este grupo que entendemos en la actualidad en un término de un mes y medio más o menos. ¿Qué dice Rafael Morales en esta demanda? Dice, señora jueza, yo pienso que es inconstitucional que se exige el 5% del padrón electoral que establece el reglamento. Ahora se ve en contra del reglamento. Pero para pedir la acción de medidas cautelares inicial que suspendió las elecciones, ahí sí dice que el reglamento era lo fundamental para el postularse. La demanda del señor José Tomás Sánchez se enfoca en que salte el tribunal lo que establece el artículo 55 del reglamento de creación e intervención de universidades que establece prohibición expresa. Lo que nos preocupa es algo, que muchos se comentan en los pasillos de la universidad, que ellos están muy confiados en la participación de él porque están convencidos actualmente, no sé por qué, que la justicia les va a dar la razón. Tratan de detener este proceso eleccionario con estas acciones y yo he estado en todas las audiencias defendiendo a la universidad. Porque el daño que pretenden hacer frenando las elecciones no lo hacen al tribunal electoral, no lo hacen al rector, no lo hacen a los funcionarios administrativos, lo hacen a la universidad. ¿Qué esperamos? Que después de 15 días entre en vigencia la ley orgánica de educación superior y el CES decida una intervención integral de la universidad. Ya no en la forma como se mantiene ahora, sino una intervención integral y que todo este tiempo de trabajo sea desechado y vengamos a un nuevo periodo de intervención.